Buenos días, hoy vamos a mostrar la tarea realizada para el diagrama número 5, administración de acceso al dominio y el resultado que se nos ha pedido. Se nos ha pedido crear un servidor con nombre cd-iso5 con nombre de dominio isoiedit.net y en él crear tres perfiles, alumnes, profesores y personal de secretaría. En esos perfiles se han metido, se han creado tres perfiles de usuario, alumnes 001, profesor 01 y personal de secretaría 01. Ahora lo vamos a mostrar a continuación cada uno de ellos. Como se ha pedido, la sesión correspondiente a los perfiles de alumno no tienen ni la papelera de reciclaje en el escritorio ni la opción de apagar y reiniciar el equipo. Además, se ha puesto el fondo de pantalla que se pidió como podemos ver, no está disponible la opción de inicio apagado ni reinicio ni suspensión, solo se puede cambiar de usuario. Como podemos ver, el usuario pertenece a profesores, o sea, el profesor 01, también tiene el fondo de pantalla, sí que tiene la papelera y también tiene la unidad de red que se pidió montada para él, la H, como vemos aquí, con la carpeta Recursos Profesorat, a la cual tiene acceso de lectura y escritura, por lo que puede modificar lo que hay adentro, sin ningún problema. Todo correcto. Como podemos ver, el fondo de escritorio de Secretaria 01 es el fondo por defecto. Tiene carpeta y también tiene la unidad que se le asignó, la letra S, como podemos ver a continuación, letra S, H de Secretaría, con su carpeta H de Secretaría, con solo derechos de lectura, no de escritura, por lo que no podrá modificar los datos que hay adentro. ¿Ves? Está restringido. De igual forma, la escritura dentro de los archivos también lo estará. Como no nos deja guardarlo directamente, nos ofrece guardarlo como en otra localización. Y con esto lo damos por terminado. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.